El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre los requisitos sanitarios para la exportación de productos hidrobiológicos. Primero, bueno, voy a hacer una presentación del Sanipés. El Sanipés es el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera. Es una entidad que pertenece al Ministerio de la Producción, el cual es encargado de todas las actividades de control y vigilancia de las actividades pesqueras y acuícolas en el país. Tanto para los productos que se producen en el territorio, como los productos que son destinados para exportación y también para los productos importados que ingresan al país. También vemos todos los temas relacionados a la emisión de certificados, a las autorizaciones y habilitaciones de los establecimientos pesqueros. Nuestras competencias, como les mencioné. Vemos todo lo que es el ámbito de la inocuidad y sanidad de los recursos y productos pesqueros y acuícolas. Tenemos también competencias sobre los alimentos para consumo humano y también para los productos para destino de consumo animal, como la harina de pescado, entre otros. Y otorgamos lo que son las certificaciones, tanto para exportación e importación, así como los registros sanitarios para la comercialización de los productos pesqueros y acuícolas a nivel nacional. Básicamente, ¿cuáles son los principales productos que se certifican? En este caso, nuestro país es un país con un gran volumen pesquero en cuanto a producción y exportación. Dentro de los principales productos que exportamos y certificamos encuentran las conservas, los productos congelados, como es el caso de la pota, el langostino, concha de abanico, el perico. Son productos que han venido mostrando un incremento en su captura y en su exportación en los últimos años. En cuanto a los productos curados, están ahí enmarcados los productos salados, como las anchoas y el pescado seco-salado, que también existe una producción local para consumo interno y también para exportación. El tema de harina y aceite de pescado, que el Perú es uno de los principales productores y exportadores de estos productos. En cuanto a especies vivas, también Sanipés tiene competencia en la certificación de, por ejemplo, los peces ornamentales, que también hay un mercado de exportación para estos recursos, generalmente que provienen de la selva. En cuanto al ingreso también de lo que son ovas de trucha o larvas de langostino, que también son utilizados para la crianza aquí en el territorio. En lo que son productos de acuicultura, todo lo que son piensos y alimentos y productos para uso veterinario acuícola, también Sanipés es el encargado de emitir los registros y las autorizaciones para su uso. Y, por último, el tema de piensos para la acuicultura. Nuestra competencia está enfocada a todo lo que es la actividad pesquera y acuícola. A diferencia de, bueno, tenemos otras entidades como DIGESA, que ve el tema de productos industrializados, excepto los productos pesqueros, y SENASA, que ve los productos agropecuarios y agroindustrial para uso agrícola. En el siguiente cuadro podemos ver cuáles son los principales productos pesqueros de exportación en cuanto al número de certificados que el Sanipés emite, tomando en consideración de datos que tenemos del año 2011. Podemos ver que la mayor cantidad de certificados que emite Sanipés corresponde a los productos congelados. Que, si bien en cuanto al volumen, en cuanto al número de toneladas, es menor al de harina de pescado, pero esto va en relación a que los certificados se emiten por cada embarque. Generalmente los embarques de productos congelados son de menor volumen que los de harina de pescado, por lo que el número de certificados que emitimos es mayor para este último. Y también podemos ver que, dentro de otros productos principales, está el aceite de pescado, que también va cobrando una importancia, dado los usos que se le da por el tema del omega-3, y que cada vez se está encontrando mayor demanda en otros mercados. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? En esta presentación, justamente, venimos a describir los requisitos sanitarios que Sanipés dispone para la emisión de los certificados sanitarios, tanto para productos de origen pesquero y acuícola. El alcance, como les dije, es aplicable a todas las actividades pesqueras, desde la extracción, pasando por el desembarque, el transporte, el procesamiento y su comercialización, tanto a nivel local como internacional. ¿Cuáles son nuestras principales referencias en cuanto a la legislación nacional? Bueno, básicamente, el Sanipés como organismo nace a través de la ley número 30.063, que se emitió en el año 2013, en el cual crea este organismo como un entidad independiente dentro del Ministerio de la Producción. Antiguo, anteriormente, el Servicio Nacional de Sanidad Pesquera, que se llamaba antes, estaba dentro del Instituto Tecnológico de la Producción. A raíz de esta ley, la 30.063, se crea una entidad Sanipés independiente, ya con su propia estructura orgánica, presupuesto independiente, y todas sus competencias para el aspecto sanitario de las actividades pesqueras. Otro documento de referencia normativa es el Decreto Supremo 012 del año 2013, que es el reglamento de la ley del Sanipés. Ahí se establece cuáles son las funciones del Sanipés como autoridad sanitaria, y también hace referencia a cuáles son las principales actividades en las cuales se desempeña y las responsabilidades también tanto de las empresas productoras como de los demás agentes que participan de la actividad pesquera. Asimismo, uno de los principales documentos normativos es el Decreto Supremo 040 del año 2001. Ahí, este documento establece la norma sanitaria para las actividades pesqueras y acuícolas. Esta norma resume todos los requisitos sanitarios en toda la cadena pesquera. Establece los requisitos que deben contar las embarcaciones para su actividad, todo en el tema para verificar la inocuidad de los productos, lo que corresponde a las condiciones de los puntos de desembarque, las condiciones del transporte que deben tener los productos, y también habla de los requisitos para la comercialización. Este es un documento base en el cual el Sanipés se utiliza para la emisión de sus autorizaciones y protocolos. Todo establecimiento, persona natural o jurídica, que cuenta con un establecimiento ya sea industrial o artesanal o primario, que desea obtener una habilitación sanitaria, debe cumplir con los requisitos que establece esta norma. Y esta norma, como les dije, resume cada una de las actividades y cuáles son sus principales requisitos, tanto en lo que es diseño y construcción, como también requerimientos operativos, en cuanto a la manera como realizar una actividad para evitar cualquier contaminación o perjuicio al producto. Otra referencia sobre normativas tenemos con respecto a los moluscos bivalvos, como el conchabanico, las almejas, las navajas y los choros. Estos recursos están normados a través del Decreto Supremo 07 del año 2004, que establece la norma sanitaria para estos productos. Aquí se detallan todas las actividades que tienen que ver con el control sanitario que se deben realizar a estos productos. Desde que están en el mar, que se establecen monitoreos para justamente verificar la condición sanitaria de las zonas donde se realiza la actividad y la extracción de estos moluscos, debido a que estos moluscos tienen un peligro mayor que los pescados debido a su condición de filtradores. Entonces, son recursos sujetos a poder haber algún impacto de contaminación en el mar. Estos recursos son los primeros en filtrar y adquirir estos contaminantes, en los cuales el Sanipés tiene que realizar monitoreos con una frecuencia que va entre semanal y quincenal para evaluar la condición de estos recursos. Y por último, tenemos lo que respecta al Decreto Legislativo 1062, que es la Ley de Inocuidad de los Alimentos. Esta Ley de Inocuidad, que fue promulgada en el año 2008, justamente establece las condiciones que deben tenerse en cuenta a fin de asegurar la inocuidad de los productos con la finalidad de proteger la salud de los consumidores. En este decreto ley establecen también las responsabilidades en cuanto a cuáles son las autoridades competentes que deben velar por la inocuidad de los productos. En este caso, al Sanipés le corresponde el tema de los productos pesqueros. Y esta ley, a su vez, está reglamentada a través del Decreto Supremo 034 del año 2008. Ahí es donde está el reglamento de la Ley de Inocuidad. Estas son, digamos, las principales normas que regulan el aspecto sanitario de la actividad pesquera en el país. Pero también, como país que tiene un comercio internacional importante de productos pesqueros, también tomamos como referencia la legislación internacional. En este caso, de la Unión Europea, siendo uno de los principales mercados de nuestras exportaciones pesqueras. Dentro de las reglamentaciones que veamos principales de este mercado, tenemos tres reglamentos que están indicados en el lado izquierdo. El reglamento 852, 853 y 854, que establecen las condiciones de higiene y que deben tener los productos al momento de ser elaborados. Estos tres reglamentos, digamos, su equivalencia está en nuestra norma 040. Y justamente dentro de los aspectos que tienen que ver con el comercio, uno de los principales temas que tienen que ver para que un país acceda o permita la importación de sus productos, es que se guarde equivalencia justamente con los requisitos sanitarios de un país con respecto al otro. En este caso, bueno, nuestras normativas están justamente basadas en referencias internacionales, tanto de la Unión Europea como del Códex Alimentarius, en el cual nos permite mantener una equivalencia en aspecto normativo con respecto a otros mercados de otros países. También la Unión Europea tiene otras reglamentaciones más específicas con respecto a tanto a los productos pesqueros como de la acuicultura. En este caso, el reglamento 1250 del año 2008 y 1251 establecen justamente las condiciones para la certificación de los productos pesqueros. Y, por último, el reglamento 142 del año 2011, que está referido a los aspectos que tienen que ver con la producción de productos para alimentación animal. En este caso, dentro de ellos, la harina de pescado. En cuanto a los requisitos, bueno, en esta diapositiva estamos presentando las responsabilidades de los operadores. Como les mencioné, nosotros estamos, dentro de nuestras funciones, está verificar la condición sanitaria de los productos pesqueros en todas las actividades, desde la extracción hasta el consumidor final. Y también el tema de la responsabilidad de la inocuidad también recae en cuanto a los productores, porque ellos son los principales, digamos, partícipes de toda la cadena. Y la propia ley de inocuidad establece, como dentro de las responsabilidades de la inocuidad de los productos, también a los productores. Y el tema de la inocuidad debe verse en todas las etapas de la cadena pesquera. Desde las embarcaciones que dedican a la extracción, pasando por el transporte, y las actividades de procesamiento y comercialización, ya sean mercados mayoristas como mercados minoristas. Estas etapas no deben ser descuidadas, porque en cualquiera de ellas puede haber alguna etapa que pueda presentarse a algún tema de contaminación, ya sea por manipulación o por malas condiciones de almacenamiento y transporte, que al final puedan afectar la inocuidad de los productos. Y, a su vez, la salud de los consumidores. He querido incluir también dentro de la exposición algunas definiciones, para considerarlas también en cuanto a qué es lo que implica un certificado oficial sanitario. Cuando muchas veces, dentro de las condiciones de un país, que una persona que desea exportar le dedica, necesita un certificado oficial sanitario. ¿Qué implica este documento? Como dice ahí la diapositiva, es un documento oficial que emite el SANIPES como autoridad sanitaria, que garantiza la condición sanitaria del alimento y producto de origen pesquero y acuícola, de acuerdo a un estándar o un documento normativo. Este estándar son justamente los requisitos que, más adelante vamos a mencionar, de los cuales vamos a ver aspectos del tema microbiológico, que deben cumplir los productos, y también bajo temas de contaminantes, que puedan afectar la salud, y también aspectos de etiquetado, rotulado, con respecto a la información que debe tener un producto que va a ser comercializado. Esta certificación se emite justamente cuando se puede verificar la condición de un producto. ¿Cómo lo podemos verificar? A través de una modalidad es a través de informes de ensayo, a través de análisis. Los productos son analizados en un laboratorio, justamente en los diferentes criterios que establecen los requisitos. En nuestro caso, los informes de ensayo que utilizamos para emitir los certificados tienen que ser emitidos por un laboratorio que esté acreditado por la entidad nacional competente en la acreditación. Bueno, en este caso, indicad Indecopy, pero que hace poco ha sido cambiado. Ahora la entidad responsable es el Instituto Nacional de Calidad, o INACAL. Entonces, siempre, bueno, las empresas que desean exportar y que requieran un certificado, siempre tienen que verificar que al momento de presentar una solicitud de certificado a un expediente, tienen que tener presente que los informes de ensayo deben venir de un laboratorio acreditado y que también esté autorizado por nosotros. Nosotros también tenemos en nuestra página web un listado de laboratorios y entidades que están autorizadas justamente a dar los servicios de inspección y ensayo para justamente emitir los certificados. Otros detalles a considerar y en los aspectos que tienen que ver con la certificación, el tema de la inspección. Todo producto que hace el certificado tiene que haber sido sometido a una inspección. En la inspección, uno va a poder verificar las condiciones en las cuales se encuentra el producto, cómo se encuentran las condiciones en las cuales está almacenado, la idoneidad de los empaques, si presentan daños o no, si la temperatura en la cual están almacenados, si es un producto congelado, es la adecuada. También, si está el lote, la cantidad que está declarada también, si está completa, si corresponden a un mismo lote de producción o no. son aspectos que tienen que tenerse en cuenta justamente para la certificación. La inspección siempre va a ser una de las etapas importantes y deben tenerse en consideración. Y otros aspectos que debemos considerar en el tema de definiciones. Los moluscos y valvos, como ya les mencioné, que dentro de la norma sanitaria incluye también a otros recursos como los equinodermos, tunicados y gasterópodos. Quinodermos, en el caso de los erizos, erizo de mar. Gasterópodos, el tema de los caracoles. Y tunicados, parece que es el tema del pepino de mar. Y lo que es muestra sin valor comercial, también dentro de la certificación que emite Sanipés, también no solamente certificamos lotes, también podemos certificar muestras. Justamente dentro del proceso de apertura de algún mercado, antes de enviar un producto a una cantidad determinada, a veces se solicitan que se envíen muestras para poder ver cuál es la calidad del producto, la presentación, la forma en la cual se va a comercializar. Y en algunos mercados, este envío de una muestra también tiene que ir acompañado de un certificado sanitario. Nosotros como autoridad sanitaria emitimos ese documento. Los requisitos también están establecidos dentro de nuestro texto único de procedimientos administrativos, Tupa. Se indican los requisitos, la tasa y el tiempo en la cual se emite ese documento. Y en nuestro Tupa se menciona que se considera muestra sin valor comercial a los envíos de hasta 100 kilos. Entonces, se debe tener presente que los requisitos para una muestra, para nuestro caso, va a ser hasta 100 kilos de peso. Productos mayor cantidad ya no lo podemos considerar como una muestra y tienen que pasar como los requisitos de un lote. Entonces, eso también debe ser tomado en cuenta por los exportadores al momento de querer enviar una muestra. A veces hay cantidad de producto que sobrepasan esto y nosotros no lo podemos ya tener como una muestra y tienen que cumplir con todos los requisitos que corresponden a un lote. Y en el tema del muestreo, bueno, es parte del proceso de la inspección, ¿no? Una vez que uno identifica el lote que va a certificar y toma los datos, para hacer los análisis uno requiere tomar muestras representativas de ese lote. A esa actividad se llama muestreo y eso es realizado por los laboratorios justamente acreditados que realizan estos ensayos. Existen unas normas que justamente regulan el tema del muestreo, una norma que es la 7002, donde establecen la cantidad de muestras que uno debe tomar dependiendo del tamaño del lote. Entonces, eso también debe estar presente al momento de los exportadores cuando un laboratorio va y toma una muestra, ¿no? A veces pueden considerar que la cantidad de muestras que se toma es excesiva, pero también se debe tener presente que esa cantidad de muestra, al analizarla y tener los resultados, nos va a representar a todo un lote, ¿no? Y en el cual nos vamos a certificar de que el producto es apto para consumo humano y cumple los requisitos sanitarios. Pero todo ese tema está también regulado en cuanto a la cantidad de muestras a que se deben tomar y a los niveles en los cuales un producto es considerado apto o no. En cuanto a los requisitos sanitarios, como le mencioné anteriormente, lo he enfocado en tres aspectos que son los más importantes, ¿no? Uno, los requisitos microbiológicos. Ahí nosotros verificamos que el producto no tenga algún patógeno, ¿no? En este caso, algún microorganismo que pueda hacer daño a la salud. Ya estamos hablando de microorganismos como salmonella, como E. coli y coliformes. Y esto, a su vez, se verifica a través de los informes de ensayo que se realizan en los laboratorios. Otros requisitos, el tema sensorial y físico-químico, ¿no? El producto también debe tener las condiciones sensoriales adecuadas de un producto. Si un producto ha sido procesado en condiciones inadecuadas, no verificando los temas de las temperaturas y el producto, de repente, ya, cuando una vez que ha sido procesado ya muestra signos de descomposición, ese producto, con un ensayo sensorial, va a arrojar de que no es apto, ¿no? Va a saltar a la vista algunas características que implican que este producto está en un proceso de descomposición y el cual no puede ser consumido, ¿no? Estos requisitos están contemplados en un manual de indicadores sanitarios, que ahí, en la parte inferior, he colocado la referencia de la dirección en la cual ustedes pueden consultarlo. Es un documento amplio que establece, justamente, los requisitos que debe cumplir según el tipo de producto, ¿no? Hay requisitos específicos para un producto congelado que para un producto en conserva o un producto, ya sea, fresco. Entonces, este documento va a resumir estos requisitos en cuanto a qué ensayos se deben realizar, la cantidad de ensayos que se deben hacer por un lote y también la frecuencia en la cual van a ser realizados. Porque existen diferentes requisitos en función a los peligros que puedan tener. En este caso, aspectos microbiológicos, otros son aspectos químicos, contaminación por metales pesados, que también algunos mercados exigen que se establezcan que los productos no tienen límites o no sobrepasan los límites de determinados metales pesados, ¿no? Y para eso tenemos que estos productos tienen que ser sometidos a un análisis de laboratorio para poder verificar esta información. y otro aspecto en el tema del rotulado y etiquetado. Cada país establece los requisitos de etiquetado que deben tener los productos cuando son exportados. Por tal motivo, las personas que se dedican a exportar siempre deben tener presente los requisitos de etiquetado porque a veces por temas muy menores de etiquetado, un producto que es exportado a un país puede ser rechazado simplemente porque su etiquetado no cumplió con las especificaciones, ¿no? Hemos tenido casos de productos por ejemplo que son exportados a Estados Unidos que por un tema de etiquetado no son rechazados y tienen que ser retornados al país. También en el caso de la Unión Europea, son países que tienen normas bastante estrictas con respecto al cumplimiento de la información en el etiquetado y no necesariamente la información que cumple para el tema local va a cumplir para esos mercados porque hay información adicional que estos mercados solicitan que deben figurar en estos productos en los cuales siempre tienen que ser verificados para su envío. He puesto también en consideración los requisitos por los principales mercados. En este caso, bueno, la Unión Europea, su autoridad competente actualmente es la de G.Santé que la Dirección General de Sanidad Alimentaria. Para los productos de la pesca, uno de los requisitos que establece Europa es que el establecimiento productor esté registrado y habilitado y que figure en el listado que tiene la Unión Europea para estos establecimientos pesqueros. Nosotros, como autoridad sanitaria, que habilitamos a las plantas, a su vez enviamos la información de cuáles son las plantas que desean exportar a la Unión Europea y la Unión Europea lo registra en un listado. Entonces, el establecimiento, si desea exportar a este mercado, tiene que primero verificar que ese establecimiento esté registrado. cuando es un establecimiento nuevo, también hay un proceso, hay un tiempo que toma a realizar la comunicación porque esto se hace a través de una comunicación oficial que el SANIP remite al Ministerio de Relaciones Exteriores y este a su vez a la Unión Europea. Entonces, toma un tiempo en el cual la Unión Europea toma conocimiento de una inclusión de alguna planta y a su vez ellos publican un listado que está en la página de SANIP también puede ser verificado donde se establece cuál es la fecha en la cual un establecimiento está registrado y desde cuándo está autorizado a exportar a ese mercado. Eso también es un punto muy importante porque ha habido casos también que por ejemplo empresas ya tienen todo un producto listo y desean exportar y encontrar a un cliente pero no se han preocupado en verificar que si la planta si es que es una empresa que toma los servicios de una planta para hacer un proceso que esta planta esté registrada entonces siempre deben tener como condición si es que van a exportar a la Unión Europea que el establecimiento cuente con un registro emitido por SANIPES y que esté también listado en la Unión Europea eso debe ser una condición inicial si uno desea exportar a ese mercado también en cuanto a los requisitos sanitarios en cuanto a los microbiológicos requisitos sensoriales y químicos también la Unión Europea tiene a través de unos reglamentos cuáles son sus requisitos nosotros al momento de emitir el certificado verificamos los resultados de los ensayos que se han hecho estos productos con los requisitos que exige ese mercado si es que no cumplen alguno no podemos emitir el certificado entonces también se debe verificar que las condiciones en las cuales uno elabora su producto cumplan con los requisitos que establecen los mercados en los cuales uno va a exportar y también como les mencioné el tema etiquetado el producto también debe estar debidamente etiquetado y cumplir con las especificaciones que establece este país en el caso de la Unión Europea ellos tienen un reglamento etiquetado que es el reglamento 1169 del año 2011 donde ahí establecen cuáles son los requisitos en cuanto a la información que deben tener las etiquetas y los productos ese también debe ser información que los exportadores deben siempre tener en consideración con sus clientes justamente la información que va a ir en su producto para evitar cualquier inconveniente al momento de la exportación también la Unión Europea tiene requisitos para los productos de acucultura en este caso estamos hablando de productos que se elaboran aquí como la trucha el langostino con chabanico estos productos también el establecimiento tiene que estar registrado para procesar productos de acucultura y debe así figurar en el listado que tiene la autoridad europea eso también tiene en el listado se establece el nombre de producto su número de habilitación y a la actividad en la cual está autorizado si es un producto es una planta que va a procesar solo productos de la pesca va a estar indicado en el listado y si también se dedica a procesar productos de acucultura también debe mencionar el listado porque el establecimiento al procesar productos de acucultura debe cumplir algunos requisitos adicionales y eso tiene que ser verificado justamente al momento de su registro así mismo bueno toda empresa que exporte productos de acucultura debe tener en cuenta que la Unión Europea exige que lleven un programa de control de residuos de contaminantes y de medicamentos debido a que tienen una legislación que establece límites para determinados productos o sustancias que las cuales no pueden ser utilizadas en unos casos y otros pueden ser utilizadas pero hasta cierto límite entonces eso también tiene que se demarse en consideración si dentro de un proceso de acucultura se utiliza alguna sustancia para combatir alguna enfermedad o alguna sustancia que permita mejores rendimientos de los peces o de los crustáceos se debe tener en cuenta que de que esas sustancias estén primero en el listado de sustancias permitidas y una vez que estén permitidas también verificar los niveles de concentración que puedan tener estas sustancias porque en muchos casos hay límites en los cuales no se pueden sobrepasar y si sobrepasan igual generan rechazos y que los productos no puedan ingresar a estos mercados también en cuanto a los requisitos de etiquetado también los productos deben indicar su origen en este caso un producto acucultura debe indicar que es un producto cultivado si su producto es la pesca debe indicar que es pescado y también indicar la zona la zona de captura en este caso del Perú la zona de captura es la zona FAO 87 si es que se pudiera traer si se trae pescado de otras zonas debe estar también debidamente identificado de que zona proviene también puede haber casos de productos que son que vienen barcos que pescan en aguas internacionales que descargan a su vez aquí en el Perú para luego ser procesados aquí en el Perú entonces debemos tener también presente el origen y debe ser eso indicado también en cuanto a la etiqueta de los productos que son exportados bueno otro de los mercados donde hay un gran demanda de productos pesqueros es Estados Unidos su autoridad competente es la FDA o la Food and Drug Administration ¿qué requisitos establece la FDA para el ingreso de los productos pesqueros? como en primer lugar el tema del registro también la FDA solicita que todo producto que se exporte deba provenir de un establecimiento que esté registrado ante la FDA en este caso el proceso de registro es diferente que en la Unión Europea en el caso de la Unión Europea el registro lo realiza la autoridad sanitaria digamos el exportador a través de la autoridad sanitaria registra el establecimiento para el caso de Estados Unidos el establecimiento es el que alcanza la solicitud a la FDA la FDA cuenta con una página web donde las empresas que desean exportar ese mercado se registran ingresan los datos la información del establecimiento y es la FDA que guarda ese registro de las empresas y a su vez hay unas condiciones que las empresas deben cumplir uno de los puntos que los establecimientos tengan implementado un sistema HACCP que es un sistema de análisis de control de peligros y puntos críticos ese es un requisito que pide Estados Unidos para los productos que ingresen el primer ingreso digamos las empresas que desean exportar se van a registrar digamos van a a través de una declaración van a indicar que ellos cuentan con un plan HACCP con un sistema más adelante Estados Unidos establece un programa de inspecciones en los cuales cada cierto tiempo ellos realizan visitas a los establecimientos y verifican si justamente estas empresas y plantas cumplen implementan ese sistema HACCP si encuentran digamos observaciones o que las plantas no están no implementan adecuadamente ellos tienen la potestad de suspender del registro y por lo tanto ellos no podrían volver a exportar a ese mercado hasta que pues subsanen sus observaciones y evidencien que están implementados adecuadamente este sistema HACCP es un punto y es una diferencia en el registro que por ejemplo tiene la Unión Europea de Estados Unidos y también Estados Unidos también tiene sus propios requisitos de etiquetado la FDA tiene un documento en el cual se establecen cuáles son los requisitos en función al tipo de producto y también deben ser considerados justo al momento del envío la información que debe el producto desde el tema del idioma desde el tema de la información sobre las condiciones del producto el origen las denominaciones a veces también los países tienen digamos listas de nombres comunes de las especies aquí es un tema que digamos los pescados tienen nombre no todos los nombres que se tienen es el mismo hay por ejemplo en el caso del perico aquí en Perú es donde se le conoce como perico pero en otros países se le conoce como dorado o se le conoce en Estados Unidos como magimagi que es un nombre de esa zona entonces no hay un nombre común para todas las especies entonces siempre se tiene que ver presente que el nombre que se vaya a exportar esté también registrado en ese país porque si no pues va a haber problemas en que el nombre no coincide o no está aceptado ese nombre entonces el producto también va a ser observado ya otros países en los cuales también tenemos un importante intercambio de productos pesqueros en el caso de China la China se ha convertido en los últimos años en el principal país importador de producto de harina de pescado por ejemplo y también de productos congelados en este caso la pota la pota congelada se ha vuelto uno de los principales productos de exportación en el país y China es un bueno es un gran importador de este producto y también tiene sus requisitos también se tiene que hacer un proceso de registro del establecimiento ante la autoridad china que es el ACUSIC y esta entidad también solicita que a través de la autoridad sanitaria se remita la información de los establecimientos que están habilitados para este mercado y a su vez cada dos o tres años vienen delegaciones de esta autoridad sanitaria a hacer unas verificaciones de las plantas también para verificar que estén cumpliendo las condiciones y que las condiciones sean equivalentes con las que establecen las normativas en este caso de China entonces dentro del proceso de registro está considerada también China una etapa previa para la exportación también bueno otro país que tiene un importante intercambio comercial pesquero es Japón y también Tailandia Tailandia en los últimos años también se ha visto incrementada la demanda de productos pesqueros en nuestro país básicamente lo que son productos congelados como el caso de la pota y Japón también es el tema de la harina de pescado y otros mercados también tenemos que tener en cuenta que con muchos de estos países también el Perú ha suscrito tratados de libre comercio de acuerdos comerciales que también favorecen en cuanto al intercambio a la exportación de estos productos pero sin dejar de lado los requisitos sanitarios entonces siempre va a haber oportunidades de exportación de determinados productos pesqueros pero tienen que estar siempre presentes los requisitos sanitarios que pueda pedir un determinado mercado en cuanto al procedimiento para la certificación ¿no? bueno actualmente ya se viene trabajando a través de la ventanilla única de comercio exterior ¿no? desde el año 2011 Sanipex viene participando de esta iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior y en la cual los trámites de certificación se realizan a través de esta ventanilla de forma electrónica entonces ya el usuario no tiene que ir de manera presencial hasta la autoridad hasta Sanipex a presentar un expediente en físico ¿no? con hacer el pago ahí en la entidad sino que ahora a través de la ventanilla desde su oficina desde su domicilio inclusive con una conexión a internet puede ingresar a la página de la BUSE y poder presentar una solicitud vía electrónica los pagos también se pueden realizar vía electrónica si es que tienen la posibilidad de efectuar pagos a través de las entidades bancarias sino también se genera un código al momento de presentar la solicitud en el cual el usuario puede acercarse a una entidad bancaria y con ese código efectuar el pago y eso permite que los expedientes se tramiten vía electrónica ¿no? los documentos de sustento son digitalizados ya no tienen que estar en físico y la emisión del certificado si bien nosotros también digitalizamos los certificados emitidos y se lo se adjuntan en el expediente electrónico muchos de los países solicitan que el igual del certificado sea emitido en físico y enviado al destino entonces nosotros bueno ese proceso todavía se mantiene en cuanto a que el usuario debe necesitarlo se acerca a la entidad ya a recoger el certificado ya firmado ¿no? pero ya el proceso previo de ingreso de los documentos hacer los pagos de manera presencial ya ha sido evitado justamente a través de esta ventanilla nosotros a la fecha tenemos implementados 10 procedimientos en la ventanilla única todo referente con comercio exterior ¿no? lo que es los diferentes tipos de certificados que emitimos y estamos también ya dentro del proceso de poder implementar más procedimientos justamente con la finalidad de que ya toda la parte del proceso de trámites con los usuarios también pueda utilizarse esta herramienta ¿no? de la UCE para facilitar el tema del intercambio de información ¿no? bueno la ventanilla única está todo lo podemos realizar de manera electrónica en el portal de la UCE tanto los usuarios cuando ingresan sus solicitudes y nosotros como entidades que también tenemos accedemos y atendemos a las solicitudes de los usuarios en este cuadro vemos cómo ha sido la evolución de los trámites que hemos atendido por la UCE desde que empezó en el año 2011 que atendimos algo más de 9000 certificados trámites llegamos al 2013 a atender más de 32000 solicitudes a través de la ventanilla ¿no? y en noviembre del año pasado estábamos por los 30.000 ¿no? esos son datos que hemos obtenido de la propia UCE entonces lo que implica que ha habido un incremento importante en cuanto al trámite a través de esta modalidad y esto a su vez está siendo replicado por otras entidades ¿no? y muchas de las entidades públicas y autoridades sanitarias también que tienen que ver con el comercio exterior también están atendiendo a los trámites también a través de este sistema de la UCE ¿no? y en cuanto a los requisitos para la presentación del expediente digamos para terminar con este tema uno de los requisitos que Sanipes establece es que el expediente debe ser presentado antes del embarque ¿no? entonces eso siempre también tiene que ser de 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 mucho cuidado por parte de los exportadores ¿no? antes de de enviar el producto tienen que haber ingresado su expediente al Sanipes si es que requieren un certificado ¿no? porque si ustedes hacen la exportación y por desconocimiento o por algún tema realizaron el envío y presentaron después el expediente para que limitamos el certificado tenemos dos inconvenientes ¿no? bueno nuestro procedimiento nuestra norma dice que no podemos emitir un certificado posterior a un embarque ¿no? y también porque hay países que piden que el certificado sea emitido antes o en el día en el cual el producto es embarcado entonces si se ingresa un día posterior o dos días posterior no podríamos emitir el certificado uno si lo emitimos lo más probable es que en el país de destino no lo acepten porque va a salir saldría con una fecha posterior y también porque nosotros estaríamos incumpliendo nuestros procedimientos que también establecen que no no se puede emitir un documento de manera retroactiva entonces son aspectos que lamentablemente nos toca lidiar en muchas oportunidades empresas que por temas de descoordinación no presentan un expediente a tiempo ¿no? sobre todo lo que son embarques marítimos que bueno que tienen que coordinar con el tema de las agentes de aduana con las entidades que tramitan los certificados y a veces por temas coyunturales no logran presentar un expediente y después viene el problema que ya el producto se embarcó y el expediente recién ingresó ¿no? entonces son aspectos que nosotros lamentablemente tenemos que ceñirnos a los requisitos y no podemos emitir los certificados cuando se dan esos casos entonces es uno de los puntos que siempre buscamos incidir a las empresas a las personas que se quieran dedicar a la exportación ¿no? que siempre tengan en cuenta que su expediente debe ser presentado antes del embarque ¿no? ¿y qué otra documentación debe tener ese expediente en el cual se presenta? ¿no? bueno los requisitos están en nuestro TUPAD también hacemos referencia a cuáles son los documentos que deben presentar bueno a manera de resumen bueno siempre una solicitud que se dirigía al Sanipés con la información del producto que voy a exportar la cantidad ¿no? en cuanto a los documentos que sustentan el tema de la condición sanitaria del producto está el acta un acta de inspección y muestreo que está esta acta debe ser emitida por un laboratorio acreditado como ya les mencioné existe una relación ¿no? para yo tener un informe de ensayo con los resultados de un producto previamente debió haber hecho una inspección y un muestreo ¿no? las muestras me van a permitir poder analizar el producto y saber con los resultados si el producto cumple o no los requisitos ¿no? entonces en el expediente debe ir el acta de inspección los resultados de los informes de ensayo que se han sometido a los productos según el tipo de producto van a tener determinadas características ¿no? y una la etiqueta también ¿no? pedimos debe ir un tipo de modelo de etiqueta en el cual va a ser utilizada en el embarque con la información que debe que debe ir y justamente va a ser evaluada por el personal de certificaciones al momento de revisar el expediente en función para identificar porque a veces en el etiquetado puede haber que yo se haya colocado un número o un código de la planta que es un número de identificación que cada establecimiento habilitado tiene y a veces por errores materiales pues hay un código que salió mal un número que salió errado y eso genera también que el documento pueda ser observado ¿no? en destino o cuando uno hace operaciones a través de bancos cartas de crédito también las cartas de crédito tienen condiciones muy estrictas y la información debe coincidir entonces siempre verificar tanto la información en los documentos que se vayan a presentar porque cualquier diferencia o información mal registrada o ingresada genera después que los certificados salgan con algún tipo de error y esos errores pues generan demoras ¿no? porque si el documento se envía a destino y en destino ven que tiene un código no coincide o está mal indicado un error el exportador tiene que venir a la autoridad a solicitar que se le corrija el certificado y la corrección genera un costo de emisión de esa corrección genera un tiempo en cuanto a atender esa solicitud ¿no? y una vez emitido pues genera el tiempo de envío nuevamente al país ¿no? entonces son cuestiones pequeñas pero que a su vez pueden afectar de manera importante una exportación entonces son temas que también nosotros incidimos que siempre la revisión de la información de parte del usuario como principal interesado en que se tenga el certificado siempre tiene que ser presente ¿no? en lo que son productos de pesca y acucultura por ejemplo el tema de que la planta esté registrada para esa actividad si es un producto de acucultura tiene que verificarse que el establecimiento esté registrado como un establecimiento en este caso PPACU que se registra a las plantas de acucultura en el tema de moluscos y balvos en el tema de exportaciones de concha abanico u otros tienen que el expediente debiera acompañado con la declaración de extracción que es un documento que emite el sanipés cada vez que los moluscos y balvos son extraídos y desembarcados ¿no? justamente donde se registra la procedencia ¿no? porque justamente dentro dentro de la procedencia uno va a poder verificar la zona en la cual ha sido extraída y si esa zona en ese momento es un documento en que uno extrae el producto a la condición en la cual estaba el área de producción a través de los monitoreos que como les mencioné se realizan a las áreas marinas donde se extraen los moluscos y balvos este documento nos va a permitir justamente identificar la procedencia y poder autorizar digamos a que un producto sea descargado y de ahí poder ser procesado y eso también forma parte de la verificación de la trazabilidad que tienen que tener los productos poder identificar la procedencia de los mismos y para muestras sin valor comercial ¿qué es lo que solicita Sanipes? bueno principalmente el tema de la carta de producción si uno como exportador toma los servicios de una planta para procesar un producto esta planta tiene que generar un documento que va a ser remitido a Sanipes dentro del expediente indicando que ellos han procesado el producto y autorizan el uso de su código de habilitación que es el número de registro que les mencioné porque ese es un con ese código de registro es donde en destino lo primero que van a verificar es justamente si ese producto viene de un establecimiento que esté registrado en su país si está registrado entonces digamos que ya pasó la primera etapa si no pues simplemente le dicen al no estar registrado no se le puede permitir el ingreso entonces es un punto que tiene que estar presente creo que quieren hacer una pregunta si justo gracias ante todo por su presentación y estaba esperando este punto porque he tenido un caso muy particular le voy a hacer dos consultas la primera es con respecto a esto yo soy exportador ok y me hicieron un trabajo maquil en una planta me hicieron exactamente lo que ustedes textualmente ponen ahí la carta de presentación pero no quisieron valer o sea me fue observado ok tenía toda la información en este caso la planta procesadora que estaba en el norte del país y estaba registrada porque además ellos producían directamente otros productos que iban al mismo mercado donde yo estaba queriendo introducir mi producto yo soy exportador no soy productor no tengo planta obviamente entonces me pidieron usaron el término sesión de uso una cosa así que yo recuerdo entonces al final y eran muestras sin valor comercial o sea yo no estaba todavía en el proceso de la exportación en sí eran muestras y al final no pudo salir mi no pudo la salida fue de que en este caso mi cliente coordiné con ellos y vinieron acá vinieron a la planta se llevaron toda la información y este verificaron el producto que ellos querían acá en sitio y acá hay un tema también si nosotros en la mayoría de lo que somos acá asistimos acá a la charla de PROM Perú somos emprendedores no somos grandes empresas y en este caso de la muestra concretamente en esta categoría de productos porque esta es una categoría especial que no lo tienen otros productos piden por ejemplo lo que usted menciona o sea que los productos tienen que tener una certificación de inspección de un laboratorio y usted sabe que esos son costos que en el caso nuestro que recientamos no podemos asumir no sé si ahí pudieran ser un poco más flexibles yo sé que hay normas estándares y certificaciones que lo exigen pero estamos recién empezando en el caso de la muestra concretamente no estoy hablando ya de una de un embarque estoy hablando de muestras ok y la última pregunta en la categoría de productos hidroecológicos de todo lo que es derivado de pescado ¿cuáles son las atribuciones o las responsabilidades diferenciales de lo que es lo que usted representa el SANIPES el DIGESA y el ITP? Gracias con respecto a su primera consulta si es que fue observado su expediente por el tema de la carta de producción bueno primero en la carta la observación debe ser específica indicando por qué es el motivo de la observación si la carta no indicaba alguna información que el evaluador consideraba que debía indicarse en el documento pues debió haberlo indicado en su observación ¿no? 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 Claro sería bueno es un caso que se podría ver de manera particular porque como digo el requisito de la carta de producción está ahora ¿cómo se presenta la carta de producción en cuanto al contenido a la información que declara? eso también tendría que ser evaluado ¿no? en cuanto a la información que detalla en cuanto a sesión de uso generalmente lo de sesión de uso es que la planta le está autorizando el uso del código ¿no? para poder exportar sesión de usos generalmente se da cuando es una importación por ejemplo porque nosotros los registros que se hacen para los productos importados se realizan al establecimiento también a un establecimiento se le otorga un registro y generalmente si yo como otra empresa quiero utilizar ese registro porque voy a procesar en esa planta yo necesito una autorización del dueño del registro que me indique ¿no? por por exposición autorizo el uso de mi registro sanitario a la empresa tal o la persona tal ¿no? ese documento debe estar presente en el expediente tendríamos que bueno revisar a detalle su documento o en todo caso qué es lo que ha podido generar esa observación pero presumo que quizá algún dato de la información faltaba precisar en el mejor detalle de la carta porque si solamente por un tema de la carta pues si no un tema de forma pues es subsanable ¿no? creo que en todo caso se pudo haber especificado un mejor detalle cuál era la observación pero el requisito está lo que le pidió la carta si usted lo presentó ahora ahí hay una revisión que se hace el documento y si está el documento es claro y precisa exactamente ¿no? el producto en el cual está autorizando a procesar y el código y la autorización a usar ese registro ese número en todo caso habría que poder revisarlo con mayor detalle y con respecto a las atribuciones bueno como les mencioné la ley de inocuidad define cuáles son las competencias de las diferentes autoridades ¿no? en el caso de de Senasa por ejemplo la ley de inocuidad le da la es la autoridad competente en todo lo que son productos de origen animal con excepción de los productos hidrobiológicos ¿no? y hasta la etapa de procesamiento primario ¿por qué? porque la etapa de procesamiento industrializado las competencias están asignadas a la DIGES a la Dirección General de Salud Ambiental ¿no? ellos son los que autoridad sanitaria en productos industrializados a excepción de los productos pesqueros en nuestro caso como Sanipes si estamos la ley de inocuidad nos establece como autoridad competente para lo que son productos de origen pesquero y acuícola tanto de procesamiento primario como industrializado ¿no? y en cuanto a ITP el ITP Sanipes antes pertenecía al ITP cuando se crea el Servicio Nacional de Sanidad Pesquera que era el nombre digamos anterior en el 2005 le encargan este servicio al ITP entonces el ITP lo tenía dentro de una de sus direcciones del ITP con la promulgación de la ley del Sanipes del 2013 ya esta dirección salió de ITP y se creó como una entidad independiente ¿no? entonces el ITP actualmente se encarga de todo lo que es el tema de investigación y de productos pesqueros y ahora también ha incluido también otros productos no solamente pesqueros porque ahora se llama Instituto Tecnológico de la Producción ya está dentro enmarcado de lo que está el sector producción que incluye también el tema de las MIPES y lo que es productos industriales sea madera calzado ya no solamente el tema pesquero pero está enfocado al tema de investigación el desarrollo de nuevos productos nuevas tecnologías y los que son temas sanitarios están exclusivamente en competencia del Sanipes ¿en caso de DIGESA? DIGESA vería el tema de conservas pero de lo que son productos no pesqueros o sea conservas de durazno conservas de vegetales de carne de carne de res carne de pollo pero el tema pesquero quien emite las autorizaciones sería Sanipes bueno y ya también bueno por último nosotros también hace poco se ha implementado la página web del Sanipes en el cual tenemos justamente información con respecto a cuáles son nuestras funciones cuáles son tenemos un listado de todos los establecimientos que están habilitados por nosotros también lo que son las certificaciones están indicados los requisitos para los trámites ¿no? y para lo que es este venta local también tenemos publicado las relaciones de certificados que se han emitido para el tema de venta local también tenemos una página de normativas donde tenemos hemos subido cuáles son las principales referencias legales también en el tema nacional y también como internacional ¿no? tenemos requisitos de la Unión Europea de Estados Unidos de China de Rusia también inclusive para que los usuarios puedan acceder a ellos y poder tener conocimiento justamente de los requisitos ¿no? también tenemos información referente a bueno a temas de actualidad que se vienen dando en el sector y las actividades que también venimos realizando porque aparte de bueno de participar en estas jornadas en este caso para la exportación también tenemos este un un programa de capacitaciones dirigidos a la pesca artesanal en el tema de buenas prácticas para la mejora de la actividad pesquera artesanal y también brindamos servicios de capacitación a las industrias a las asociaciones que requieran reforzar temas sanitarios ¿no? lo que son cumplimiento de las normativas como la 040 como la 07 en el caso de Molusco en este caso como les digo la página www.sanipes.gov.pe está disponible para todos ustedes que requieran mayor información caso de tener consultas puntuales de determinados temas también contamos con correos electrónicos de consulta de atención al cliente en las cuales podemos nosotros también brindar orientación sobre el tema ¿no? y bueno quería para agradecerles justamente por su atención y ante cualquier consulta bueno está mi correo electrónico Alfredo Casado muchas gracias